Entonces, cuando encontramos la oportunidad es cuando hay mucha volatilidad, pues cuando hay el Brexit y Inglaterra cae el 10%, cuando Trump gana y suben unas acciones el 10% y otras bajan el 15%. Entonces, cuando hay todo ese tipo de movimientos que normalmente son exagerados, nosotros podemos aprovecharlos y es lo que hacemos y básicamente de ahí obtenemos las rentabilidades, de aprovechar la volatilidad. No de predecir la volatilidad, que es algo prácticamente imposible, qué van a hacer los mercados, quién va a ganar las elecciones, eso no puede ser, no tiene sentido ninguno. Donde sí hemos visto que añadimos valores en aprovechar esos movimientos a nuestro favor. O sea, que encantados con la volatilidad. Una mía. Además, lo bonito y lo curioso, y nosotros y vosotros, Herak, lo que tú puedes responder, es que nuestros clientes a lo largo del tiempo aprendían a convivir con esa volatilidad y convivían muy bien. Es decir, caían el 20% los fondos y sabían que era algo temporal, que lo íbamos a aprovechar y que luego íbamos a subir ese 20% y más. O sea, que iban los movimientos cada vez que iban hacia arriba y lo... Gracias.